Nuestros pensamientos, wow. Y nosotras como mujeres, ¿cómo pensamos? La cabeza, como decimos muchas veces, nos va a mil. En nuestro pensamiento armamos, desarmamos, ponemos, sacamos. Y es verdad, porque planificamos cosas ahí adentro. Eso está bueno, pero muchas veces nuestros pensamientos no son buenos. Son pensamientos negativos, son pensamientos de temor, de angustia, de dolor. Son pensamientos que traen aflicción a nuestra vida. Por eso es tan importante tomar el consejo de Dios, tomar el consejo de la palabra. Todo lo que hoy te estamos dando, todo lo que hoy estamos compartiendo. Por eso yo te digo, querida mujer, que tomes nota. Vos que sos nueva, mujer hermosa del Señor, tené ahí preparada una libreta, un cuaderno, unas hojas, ahí. Y anotá, anotá lo que Dios te está hablando, anotá lo que Dios nos habla. Anotemos, porque tenemos siempre la tendencia a olvidarnos. Por eso es tan importante tener anotado y ir una y otra vez cuando no te sentís bien, cuando son esos días que están quizás turbados tus pensamientos. Andá a la palabra de Dios, anda a ese cuaderno, a eso que Dios te habló, a eso que te bendijo en este día. Por eso soltamos palabra de bendición y soltamos palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. No es lo que a nosotras se nos ocurre, sino lo que Dios pone en nuestro corazón para que compartamos en esta noche con vos. Así que tomá, tomá nota y recibí, recibí de parte del Señor todas estas palabras que fueron soltadas.